hola amores qué tal estáis vamos con perfumes de película hoy vamos a hablar de la cenicienta propuesta por nuestra amiga abigail mateo aquí tenemos no tengo en este caso ni libro ni la peli de la cenicienta así que hoy he fotocopiado tan alegremente la cenicienta tiene personajes importantes a los que le vamos a hacer un guiño y le vamos a poner un perfume que veamos a propósito eso sí tú también puedes opinar y nos puedes proponer perfumes y películas que quieras saber sus perfumes bueno comenzamos por la cenicienta por supuesto una persona primero estamos hablando de una mujer trabajadora junto da una trabajadora en su hogar no sé deciros cómo podríamos hablar del tema de una persona que cree que puede comunicarse con los animales porque es un psicólogo tendría mucho que decir al respecto pero pasando por alto ese tema vamos a decir que todas hemos soñado desde niñas con ese precioso traje de princesa azul y yo cuando la veo tan bonita tan preciosa impresionante desde luego pienso y recuerdo a mi amado preciosísimo perfume de luna luna gourmand una edición especial porque vamos más especial que ese traje de princesa no puede ser así que a nuestra a nuestro personaje de la cenicienta le pongo este precioso perfume que además mira todos los toquecitos divinos y preciosos que tiene por encima una auténtica preciosidad cuando que otro personaje importante de la película bueno pues es cierto que tenemos ahí el personaje de la madrastra la madrastra de la cenicienta es lo peor lo peor y oye yo os voy a decir una cosa no voy a decir ningún tipo de perfume porque luego me llena es el vídeo de dislike pero dislike a montones así que os dejo a vuestro gusto pensar en un perfume vosotras mismas pensad en un perfume que os huela esa frase que a nadie le gusta oír a persona mayor que les huela a abuelita y que luego encima sea un perfume que cuando lo hueles no lo soportas y yo sé que vosotras si os digo un perfume que no soportas oler ese perfume os va a venir a la mente que más de una me habéis hablado de más de uno y además pues ese perfume se lo vamos a poner a una madrastra que es vieja e insoportable pues ese para ella yo no digo nada y bueno ahí tenemos a las hermanastras las hermanastras de la cenicienta madre mía qué perfume le pondrías a ella pues yo no me lo he pensado mucho cuando pienso en las hermanastras pienso en los perfumes de mercadona o sea vosotras os acordáis de las hermanastras que tratan de maquillarse de vestirse de ponerse divinas preciosas fantásticas pero son feas tanto por dentro como por fuera o sea que un perfume barato por muy bonito que se vista sigue siendo un perfume barato como les pasa a las feas y terribles es tanto por dentro como por fuera a las hermanastras de la cenicienta y ese es el ejemplo que tenemos aquí bueno pues espero que os haya gustado entretenido yo creo que nos queda bonito ver qué perfumes le pondríamos a la cenicienta que por supuesto tú crees que corregirías alguno que perfume seo tú hoy te toca a ti sea un poquito mala y dime qué perfume le pones a la madrastra déjamelo abajo en los comentarios del vídeo y por supuesto propuestas dejadme las queremos más besito hasta pronto